Con su venia, diputado presidente. Adelante. Pues a la oposición en esta Cámara, evidentemente, no les gusta el presupuesto para el 2022 que el PT, el Verde y Morena hemos decidido sacar adelante. A la oposición no le gusta que los principios de nuestro movimiento se vayan consolidando de manera acelerada. Me refiero a separar el poder económico del poder político, a combatir la corrupción heredada en los años neoliberales del PRI y del PAN. Y muy por encima de todo, construir el México de la Cuarta Transformación sobre la base del apotecmo obradorista que por el bien de todos, primero los pobres. A la oposición tampoco le gusta que le hablen con la verdad. Dije antes que si bien escucharíamos sus propuestas, ninguna de ellas pasaría. Y hoy lo reitero. Y aclaro también, como lo he dicho antes, que no pasan solo por el hecho de venir de ustedes. No se confundan, se los aclaro de nuevo. Sus propuestas no caben en la Cuarta Transformación. Sus propuestas no buscan el bien popular, solo buscan obstaculizar la transformación nacional que impulsa nuestro gran presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos piden, fíjense qué tamaño de desfachatez. Nos piden tomar recursos que estamos asignando a las mega obras de la Cuarta Transformación para atender su agenda partidista. Qué ingenuos. Nos piden reasignar los recursos de los programas sociales, no solo porque evidentemente desprecian al pueblo, lo que evidentemente es grave y los pinta como lo que realmente son cínicos e hipócritas, sino que además esto implicaría que sus supuestos temas de partido estuviesen por encima de los razonamientos de la mayoría. Nos piden que su presupuesto alternativo esté por encima del proyecto de nación que ha venido apoyando la mayor parte del pueblo. Eso es no entender. Se ve que siguen en esa ruta. Y miren, compañeras, compañeros, por más que de este lado griten y patalén, por más que se disfracen, por cierto, lo han hecho muy bien, antes cuando malgobernaron este país lo hicieron emulando ser demócratas, cuando en realidad siguen como hoy, eran empleados y siguen siendo empleados de los señores X y enemigos del pueblo. Hoy, pues lo han hecho más caricaturesco. Se visten al estilo del doctor Cándido Pérez o de aquel personaje de Resortes, el beisbolista fenómeno. Les vamos a seguir, si la van a seguir haciendo de beisbolistas, pues nosotros los vamos a seguir porchando. Y si quieren ser beisbolistas en el montículo, pues sigan lanzando sus propuestas y nosotros las vamos a seguir bateando. Y después de este home run, señor presidente, retiro mi propuesta de esta reserva. Es cuanto. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.